Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Cinco fueron los subversivos que atentaron contra la vida del comerciante y ganadero de Arauca, José Santos Ruiz. La rápida y efectiva reacción de su esquema de seguridad les salvó la vida. Durante el fin de semana atentaron contra el empresario y ganadero José Santos Ruiz, cuando salía de una de sus fincas en el municipio de Arauca. Los subversivos lo atacaron con granadas y armas de corto alcance. De verdad que es un caso muy doloroso, un caso indeseable, una posición que ojalá nadie la pueda vivir, porque es indescriptible. Una situación bastante seria para nosotros, pero con la protección de Dios todo salió bien. Para don José Santos Ruiz, el esquema de seguridad cumplieron con todos los protocolos. Nosotros salíamos de la finca con mi esquema de seguridad, estábamos ya de regreso, cuando un carro de procedencia de Arauca se nos atravesó en la salida y sin mediar palabras se bajaron fue disparándonos de una vez. Las estrategias del esquema de seguridad, los protocolos lo cumplieron al 100% y empezamos a defendernos. Eso nos dio la oportunidad de no tomar decisiones apresuradas, sino contrarrestar el ataque de ellos. Eran cinco personas disparándonos y era muy caótico. Es una situación muy difícil que se nos presenta y como lo dije, no debemos descuidar nosotros ningún motivo de seguridad, que por haber hecho efectivo los protocolos de seguridad, tenemos vida hoy. En la reacción de los escoltas, al parecer uno de los cinco delincuentes resultó herido. Nosotros no lo podemos decir vehementemente, simplemente en el carro en que ellos se transportaron estaban las manchas de sangre, estaba la sangre ahí, presumiblemente sí alcanzaron a herir a algunos de los delincuentes. Los escoltas con la reacción no permitieron que los delincuentes llegaran hasta el carro donde se movilizaban. No les permitieron que llegaran más de cinco metros de nosotros porque fue en una distancia entre 10 y 15 metros y ellos venían. Nosotros repelábamos el ataque y los hicimos ceder, los hicimos ceder, los hicimos ceder, hasta que se retiraron. Al sentirse acosado por los escoltas, los delincuentes huyeron hacia el corregimiento del Caracol. Nos alcanzamos a dar de cuenta que siguieron hacia Caracol y posteriormente apareció un carro rojo que venían, pero el equipo de seguridad estaba con las armas en la mano y ahí, y se le vinieron encima, pero no sabíamos quién era, nos estábamos pidiendo el favor de que nos evacuaran de allá porque el carro nuestro quedó inservible. Eso nos motivó y casi le echaron el carro por encima a un miembro de la seguridad mía, pero se vinieron hacia Arauca, un carro rojo que le hurtaron a una familia que venía. Una persona que se movilizaba por este eje vial fue quien trasladó al reconocido ganadero hasta la Brigada 18. Nosotros estábamos muy nerviosos en ese momento y nos metimos a la mitad de la carretera a esperar que pasara alguien para que nos recogiera. Afortunadamente pasó un amigo y nos acercó hasta la Brigada 18. Segundo José Santos, este vehículo ingresa a la capital de Arauca con esta clase de arma y no es detectado por las autoridades. De allá se vino hacia Arauca, no sabemos si entró a Arauca o se vio para el área de Tame o Caño Limón, no sé para dónde, pero sí se regresó, pero como no hay ningún punto de control, como lo decíamos nosotros, se deben montar unos puntos de control porque esa persuasión intimida al delincuente, la gente de Bien no, pero al delincuente sí porque si cargaban granadas, pistolas en una requisa, pues inmediatamente se dan de cuenta, hacen falta los puestos de control. En los últimos días ha recibido varias amenazas por parte de los grupos al margen de la ley. Yo soy una persona bastante amenazada porque exteriorizo de pronto los posicionamientos de nuestro gremio ganadero, de nuestro gremio empresarial y no toleramos, no toleramos las cosas malas ni nos prestamos para cosas malas, yo creo que eso incomoda a las personas al margen de la ley. El Gobierno Nacional ya se pronunció sobre el atentado que sufrió el vicepresidente del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca. Gracias. 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 Gracias.